El viernes 21 de agosto la Secretaria de Salud de Acción Social, doctora Mariana Galarraga, llevó a cabo en el Centro de Jubilados una reunión informativa acerca de la nueva receta electrónica que ha incorporado PAMI. Esta nueva modalidad es el resultado de las gestiones que venía realizando la doctora Galarraga, las autoridades del Hospital Municipal, junto a las autoridades del PAMI. Es como que PAMI les dice, yo te ofrezco manzanas gratis. Si querés peras, las vas a tener que abonar. Es así. Ustedes son independientes y nadie puede obligar a decirle a ustedes con quién atenderse. Por eso, porque como yo me atiendo tantos años con él... No, por supuesto. Además, lo que quiero aclarar. Por ejemplo, muchos atienden con el doctor Robaldo. Capaz que es todo que les tiene, médico de cabecera, doctor Robaldo. Pero el doctor Robaldo los atiende, digamos, sin abonar, en los CAPS. Si van al consultorio privado, es diferente. Ahí tienen que abonar. Bueno, gracias. ¿Sí? Gracias. O sea, es que acá, el médico de cabecera es el municipio de Maicur, que a través de los CAPS los atiende. ¿Cualquier día de la semana están ellos? Hay horarios y... Bueno, pero eso da toda la semana, de línea a viernes. Sí. Cuanto mucho si no está el médico porque faltó, se fue a un congreso, o por enfermedad o algo, yo estoy en la Ciudad Social. Y como estoy yo, también, dentro de esos cuatro médicos, yo me hago caro. La receta blanca de medicamentos gratis que tienen, van con eso directamente. Eso es una receta. Eso les sirve para que nosotros... Es más, es mejor, si nos llevan a la receta blanca, porque sabemos lo que PAM les está cubriendo el 100%. Ah, ese es el listado, que se tenga que anotar abajo los tres que yo compro en el mes aparte. Bien. Que los pusiera anotado escrito para que sepan que yo y yo los voy a comprar. Claro. Así no tienen problema, después con el 100%, llevan la receta blanca que les da PAM. Ah, está listado. Está listado. Así lo hacemos tal cual, PAM les cubre, para que después no tengan problema que tengan que pagar o algo. Sí, sí, sí. ¿Y esos remedios que precisan la otra receta rosa o algo? Eso es como pasa. Ah, eso se hace. Igual. Sí, porque como la receta rosa ya no existe más, porque cuando se inundó la plata, se inundó el depósito, se quemaron las máquinas. Ahora directamente es una receta blanca que se pone, vale recetario psicofármaco. Se hace la de la administrativa cuando el médico firma la receta de PAM y firma esa. Pequeño detalle. No las pierdan. No. Porque es un documento. Hasta que no se venza la última, no podemos volver a imprimir. Está bien. Pequeño detalle. Y una vez que está impresa, no se puede modificar. Por eso, guárdenla como si fuera... Oro. Oro. Abajo del colchón. Decime, hay algunos que te estudian y te toman medicamentos fijos, pero suele ocurrir que a veces el médico te cambia a uno. O que le suman a uno. O que suman a uno. Que suman no hay problema. Y restar y poner otro. No se puede. Una vez que está impresa la receta... O sea, tenés que hacer otra receta electrónica. Sí. Una vez que está impresa, es un documento legal. No se puede modificar. Acepto de esa no comprar ese remedio, hacer otra receta electrónica para poder comprar. Para otro medicamento que te dé. Que le digas a la farmacia buena. El enalapril no me lo des, dame... Sí. 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 Los dos sistemas a la vez funcionan. Sí, sí. Como por ejemplo... General Guido no tiene todavía la receta electrónica. Entonces ellos van a seguir con la receta verde. Y hay otros lugares. Por ejemplo, si el médico de cabecera... De tal paciente, Vidal, no adquirió la receta electrónica... Sus pacientes no la van a tener. Va a seguir la verde. Igual por lo que PAMI nos informa, en algún momento... Van a desaparecer. No sabemos cuándo ni cómo. Pero ellos dicen que la van a hacer desaparecer. Veremos. Bueno. ¿Alguna otra duda? No. Así que lo invito a acercarse a los CAPS. Muy bien, gracias. Gracias.